A todo juego, por La Deportiva. Ahora, tenemos la satisfacción de estar en línea con el colega, amigo, Rodrigo Domínguez. Él es uruguayo, él es el administrador de la cuenta Básquet Paraguayo. Y realmente con cosas muy interesantes, alguien que maneja mucho lo que es el básquetbol en Uruguay y en nuestro país. Y para hablar, así como charlábamos con Nico de León, del tema futsal, fútbol de salón, allá y acá. Bueno, queríamos también saber cómo están las cosas con el básquetbol. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bienvenido a Radio La Deportiva. ¿Qué tal, Salvador? El resto del equipo de la audiencia, buenas noches. Y es un gusto para mí poder conversar con ustedes. Bueno, Rodrigo, he visto la campaña que estás haciendo, más allá de hablar del tema del básquetbol, he visto la campaña que estás haciendo también con relación a lo que representa esta cuenta tan importante para el básquetbol, porque el trabajo que estás haciendo, más todavía dentro de toda esta época de pandemia, más allá del currículum que ya tenés y de todo lo que hiciste acá en Paraguay, lo que haces en Uruguay, el hecho de solidarizarte y poner todas las cuentas de básquet Paraguay a disposición de los básquetbolistas que tengan que hacer otro tipo de cosas también, Rodrigo, si podés contarnos algo más al respecto. Sí, justamente a través, bueno, mediante esta situación que lamentablemente estamos pasando a nivel mundial, pude enterarme que hay, bueno, muchos profesionales, deportistas, kinesiólogos, asistentes técnicos, sutileros y demás, y entrenadores también de formativas, que realmente están pasando un momento muy difícil. En algunos casos, si bien tienen algún tipo de ingresos, productos de trabajo ajenos al básquet, en otros casos el básquet es justamente el único sustento que tienen esos profesionales para ayudar a sus hogares. Por eso es que, bueno, tuve la iniciativa de ofrecer a todos los profesionales del ambiente totalmente, sin ningún tipo de costo, la posibilidad de que puedan estar dando a conocer sus distintos emprendimientos. Sé que muchos, por ejemplo, se volcaron al tema de la gastronomía, otros el tema de poder estar, bueno, ofreciendo venta de ropa, de artículos deportivos. Y, bueno, un sinfín de cosas que está bueno que la gente pueda enterarse, acceder y asumir y brindarle una posibilidad de, bueno, de tener contacto con la gente que sigue el básquet paraguayo en las distintas redes sociales. Sí, totalmente. Imagínate si la gente del fútbol, gente que es más profesional, entre comillas, por la plata que gana, tuvo que terminar haciendo esto, jugadores de General Díaz, Deportivo Luqueño, que vendían miel, que vendían empanadas, que hacían otro tipo de trabajos. Imagínate los jugadores de los clubes de la intermedia. Conozco el caso de un capitán de un equipo como el Ameliano, por ejemplo, que se hizo muy famoso en estos últimos dos meses, vendiendo huevos. O sea, los huevos que venden en la cancha te los venden a tu casa y te llevarlos. O sea, la capacidad también que tenemos que tener para reinventarnos, ¿no? Pero es interesante siempre tratar de dar la mano, pasar un poquitito esa posibilidad de publicidad a la gente que de repente, bueno, tienen sus redes sociales, no sé, 100, 200 seguidores, nosotros tenemos muchos más. De ayudarnos entre todos porque, como solemos decir acá y lo decimos todas las noches, Ibaí Laporte. ¿Vos sabés lo que significa Ibaí Laporte, Rodrigo? Sí, claro. Bueno, gracias a Dios la cuenta de esa misma presión del seguidor es lo que significa que, bueno, que la información que se ha abierto, o hay veces que encuestas, o por ahí poder estar tirando opiniones cada vez, tiene más llegada a muchísima gente. Es algo que a mí realmente me tiene bastante contento. Yo le llevo, la mayoría del tiempo, bueno, llevo adelante la cuenta desde Montevideo. Para mí es un placer bastante grande porque es devolverle algo al país y al básquet. Y mira, como te decía, sé que la situación está muy difícil. Quizás yo no me pueda enterar de muchas cosas que pasan por estar en Montevideo, pero aún así quise dar esa mano porque, bueno, devolver un poco el buen trato que se me da a mí. Si puedo ayudar a gente a través de esta iniciativa sería sumamente positivo porque reconozco que no todos tienen las mismas herramientas y posibilidades para salir adelante. Rodrigo Domínguez es el administrador de la cuenta, digo, para la gente que se está comunicando ahora y que está empezando a escuchar, de la cuenta que se llama Básquet Paraguayo. Él es uruguayo, pero ha tenido la chance de vivir acá. Tiene mucho cariño y mucho sentimiento por lo que es el Paraguay, por lo que es el básquetbol paraguayo. Una ciudad como Asunción tan parecida a Montevideo, Jorge. Un país como el nuestro, tan parecido a Uruguay en tantos sentidos. Y la gente que es tan, no sé, en términos hermanos no sé, ¿verdad? Pero somos hasta como los buenos vecinos. Conte que geográficamente no lo somos, pero licenciado, realmente lo que habitualmente somos y lo comentamos siempre, uruguayos con paraguayos, es así. Somos demasiado parecidos, Jorge. Totalmente de acuerdo, El Salvador, y sobre todo, inclusive en Europa, nos confunden a los paraguayos con los uruguayos por la nomenclatura del nombre de nuestros países, pero principalmente por la garra que se impone normalmente en todos los deportes, tanto por los paraguayos como los uruguayos. Y quería preguntarle a Rodrigo si de dónde salen los recursos para el apoyo, principalmente a los basquetbolistas, tanto paraguayos como uruguayos, y que están pasando momentos difíciles. Bueno, el tema es que yo quisiera aclarar que mi economía es bastante, bastante más era producto justamente de esta pandemia. Yo tenía pensado en ir a Paraguay para justamente poder fundir el básquet, y esta pandemia me trastocó todos los planes, si los quiere quizás para 2021 pueda estar allí. Y el tema de los recursos es bastante complicado, porque bueno, cada deportista tiene sus emprendimientos personales, tiene chicas, por ejemplo, que realizan cursos de kinesiología, masajes, venta de ropa, bueno, hombres que se dedican al tema de la gastronomía, otros que tienen sus trabajos particulares. Acá en Uruguay es más o menos fina este tipo de fenómeno, pero con la gran diferencia que ahora volvió el básquet a la actividad, se está disputando lo que sería la segunda división, el nombre es El Metro, luego a continuación se va a dar Liga Femenina y Liga Uruguaya Masculina, y para mí eso es una debería, porque significa que quizás más días a continuación, en base a su realidad sanitaria, si se logra adaptar o van a poder tener competencia. Qué bien, Rodrigo, que estés trabajando en forma intensa para tratar de apoyar un poquito también a todos los atletas que están pasando por momentos muy difíciles en cuanto a ingresos se refiere, para el mantenimiento principalmente de un estándar de vida, que le permita a ellos seguir manteniendo su nivel competitivo y una preparación física y técnica profesional. Y enhorabuena por el básquet uruguayo, porque la cuestión sanitaria está un poquito mejor en el Uruguay, y en breve tiempo entonces ya tendremos la competición a nivel de clubes de primera edición, aquellos que son verdaderamente profesionales y que representan a la selección uruguaya. Sí, por suerte, gracias a Dios, se pudieron resolver algunas cuestiones. Bueno, el Metro se está jugando en lo que sería el centro de entrenamiento de las selecciones uruguayas, que en siglas es CEFUM, y estoy teniendo la suerte de poder ver, bueno, deportistas argentinos que han recalado de equipos, bueno, de segunda del Metro, Damián Tintorelli, Leonardo Magnoli, Martín Leiva, este muchacho que vino de San Lorenzo, Cáfaro. Y bueno, ya el hecho de ver básquet ya es otra cosa. Y realmente a mí me gustaría, bueno, en un futuro no muy lejano, que Paraguay pudiese tener actividad, porque creo que es un país que deportivamente y social y económicamente tiene muchas cosas para crecer y en el básquet me parece a título personal que tiene mucho terreno que aún no ha sido debidamente aprovechado. Totalmente de acuerdo, así mismo es, y Paraguay y Uruguay en los últimos tiempos estaban disputando la cuarta plaza en cuanto a Sudamérica se refiere, partiendo de la base que los dos primeros son lógicamente Argentina y Brasil, posteriormente Venezuela, que también tiene un gran desarrollo en esta disciplina deportiva, y por el cuarto y quinto puesto siempre históricamente estuvieron dando mucha batalla los representativos de Paraguay y Uruguay. Sí, por supuesto. El tema es que ahora, bueno, Chile ha logrado, bueno, poder levantar el tema de la Liga, en base a llevar buenos extranjeros, a lo largo del país hay bastantes equipos, Colombia también ha tenido la suerte de, bueno, poder tener deportistas en universidades de Estados Unidos, y la Liga, si bien es muy corta, entre tres y cuatro meses de duración, es una competencia que se juega durante todos los años, hasta me animaría a decirte que Uruguay y Perú tienen, entre comillas, Liga Nacional, y me parece que este es el gran debe de Paraguay, poder expandir el básquet al interior, que en Pilar, Encarnación, Colonias Unidas, Coronel Oviedo y el resto del país puedan tener una competición que permita poder desarrollar, captar nuevos valores. Acá se estaba planificando un torneo de integración que estaría anuando a los principales clubes de la capital, los primeros cuatro seguramente serían Olimpia, San José, estamos hablando de otros representativos importantes que normalmente disputan el cetro, puede ser Libertad, Sudamérica se reincorpora, y entonces vendrían selecciones poderosas al interior del país, principalmente Pilar, Encarnación y Colonias Unidas, que son también equipos muy fuertes, que en donde permanentemente se están realizando competencias y que tienen jugadores nativos en esa zona del país que están reforzando los equipos de primera división de los clubes capitalinos. Entonces, se está programando la posibilidad de un torneo de integración que permita ver atletas de todo el interior del país, sobre todo lo de las Colonias Unidas, que tienen una gran embaladura en aspecto atlético superior a los dos metros. Sí, mirá, yo la información que tenía era que se manejaba para la, después, posterior a la segunda quincena de septiembre, la posibilidad de manejar un, bueno, de crear una especie de torneo, tenía entendido que algunos equipos de Asunción iban a participar, bueno, lógicamente Colonias Unidas se mencionaba que un representativo de Encarnación también iba a tomar parte, pero también lo que estoy viendo con preocupación es cómo algunos deportistas, bueno, te puedo nombrar el caso de Ale Peralta que ha firmado para tener parte en la Unión de Formosa y la vía Argentina, a su vez también hay otros deportistas que ya están empezando a, bueno, a consultar para jugar en Argentina, también pueden recalar en Uruguay y a su vez también casos de, bueno, de mujeres que están viendo la posibilidad de poder recalar en la liga femenina de Uruguay que va a estar empezando en las próximas semanas, que justamente se va a estar jugando en el mismo lugar que la segunda división masculina ahora. En Argentina está más complicado, Rodrigo, el tema porque ayer nada más el Ministerio de Salud de la República hermana de la Argentina estaba informando que había más de 6.000 contagiados y 286 muertes en un solo día y eso se está expandiendo prácticamente a todo territorio nacional, ¿verdad? Quizás Ale Peralta por asegurar una cuestión de un contrato jugoso ahí en la provincia de Formosa haya firmado, ¿verdad? Pero inclusive se hablaba que clubes poderosos tanto de Pilar de Encarnación como de Colonias Unidas se estarían reforzando con jugadores de primer nivel de la Argentina porque el campeonato local de ese país todavía no se estaría renovando. Bueno, eso justamente y Salvador mira, es algo que lo venía conversando con distintas personas vinculadas a los estamentos del básquet en Paraguay y creo que sería sumamente beneficioso porque, mirá, lo comparo con Uruguay porque es el ejemplo que yo tengo acá todos los días pero creo que si por ejemplo un club como Uruguay que hacía en Paraguay no deben saber que siquiera que hay un nombre un equipo que tiene ese nombre o Liguel Mundial y esos dos equipos que pudieron traer a Cásparo y a Quintorelli como también otro equipo a Leo Maimoldi y otro club a Martín Leiva hay equipos en Paraguay de primera división y también del interior que podrían traer a, bueno, deportistas de igual lo haría. Me parece que es cuestión de ingeniarse y también va un poco de la mano con ese concepto que hay en Paraguay de que si es extranjero necesariamente tiene que ser americano ¿por qué no poder traer a venezolanos o a panameños como ha pasado argentinos uruguayos bueno ¿por qué no también mexicanos o caribeños? está ese concepto de que si es extranjero necesariamente tiene que ser americano y todos sabemos que los americanos por una cuestión lógica de idioma y costumbres hay veces que sienten un poquito el tema de jugar en estas latitudes Sí normalmente también se traen aquellos jugadores ya que están en su proceso de término de carrera profesional que ya no están en su mejor momento pero que indudablemente a pesar de esa situación marcan diferencias los jugadores americanos por su gran categoría en el aspecto técnico y sobre todo por su gran envergadura en el aspecto físico entonces para nuestro básquet realmente sirve Sí por supuesto en eso no hay no hay las opiniones creo mira por ejemplo el caso de Jaime Lloreda que ha tenido participación en San José fue absolutamente vital en la conquista del título que tuvo San José porque hoy en día no hay un pivot o como o un 5 como también se le puede decir en a nivel nacional en Paraguay no hay un Villa Araujo que pueda acotejar fuerzas con él y en parte ahí San José sí mentó su campeonato por eso que hay veces que hay que bueno hay que empezar a mirar a colonias unidas prestarle más atención a Pilar Encarnación bueno Minga Guazú que ha creado una escuela de básquet con participación de más de 300 chicos ese tipo de iniciativas también son las que hay que dar a conocer y hay que hay que tratar de difundir masivamente porque esos chicos que por ahí hoy en día empiezan quizás en algunos años pueden llegar a tener participación activa en mayores y sobre todo mirando en bosqueto también el aspecto de la salud de la población porque hoy en día la gran mayoría de los jóvenes en vez de dedicarse a hacer una actividad deportiva se relajan y prefieren los vicios entonces es una brillante forma también de orientarle a una actividad sana mente sana cuerpo sano decía un eslogan y eso es fundamental sí por supuesto por supuesto tú bien lo has dicho aparte el básquet tiene tiene muchos valores que el que el adolescente y el niño va adquiriendo a medida que que va teniendo la suerte de experimentar la práctica de este deporte y también es un poco ese ese concepto que quizás pueda tener parte de la población en Paraguay que si se habla de un balón de un esférico es únicamente en el fútbol el de fútbol Paraguay ha sabido tener muy buenas participaciones a nivel masculino y femenino la medalla que que ha obtenido las elecciones en masculina en en los juegos o de sur si si no me equivoco a su vez también hace y en paso atrás el título sudamericano logrado por el INCLA la participación en la americana femenina de la bueno de la selección mayor la buena figuración a nivel sudamericano son todas ese tipo de cosas que que hoy en día veo que han prendido en la en los niños y adolescentes y es cada vez más notorio que quieren ser bueno como Villa Araujo como Pao Ferrari bueno Bruno Zanotti y así podría seguir nombrando si indudablemente Paraguay en los últimos tiempos especialmente en la rama masculina a nivel de selección ha tenido resultados auspiciosos en aquel de Odesur donde fue protagonista con una medalla y donde pudo aunar jugadores notables del campo local con algunos que estaban disputando certámenes importantes en otras actitudes formando una selección verdaderamente muy importante en los últimos tiempos que le posibilitó entonces llegar a esa medalla y algunas jugadoras del básquet femenino que hoy pasean su estampa también por competitivos certámenes de Europa Rodrigo si totalmente bueno Pau Ferraria en el Girona de España a su vez también hay otras chicas que están teniendo participación en lo que es la la segunda división de femenina de España bueno también está la la participación de André Aquino en en una universidad de Estados Unidos esas son cuestiones que le tienen que dar a entender a la bueno a la juventud hoy en día que si ellos pudieron lograrlo en base a esfuerzos a sacrificios a hacer metódicos en los entrenamientos y sobre todo a no ponerse un techo los resultados a la larga o a mediano plazo llegan también hay un fuerte apoyo por parte de la Secretaría Nacional de Deportes a todos los deportes semiprofesionales en Paraguay aporte tanto en infraestructura como en metálico porque hoy día la parte importante de las finales se disputan en la arena de la Secretaría Nacional de Deportes un coliseo realmente maravilloso que está a la altura de los grandes coliseos de Sudamérica sí por supuesto tuve la posibilidad de conocernos por primera vez en el año dos mil dieciocho en el marco de la semifinal de la Liga Sudamericana que organizó el Club Olimpia y esa fue la prueba de que en Paraguay realmente que lo proponen pueden organizar espectáculos de alto nivel y a su vez también el público responde en buen número prueba de eso es que las tres jornadas que se disputaron tuvieron un promedio altísimo entre 3.000 y 3.500 espectadores por jornada teniendo en cuenta que habían dos encuentros diarios a su vez también el campeonato local las finales masculinas tuvieron muy buen marco de público tanto en la Secretaría como en el León Condú